Para cambiar los claroscuros de tu vida, el color es fundamental. Si conoces el poder de cada color, sabrás de tu fuerza y de tu personalidad. Bienvenidas, bienvenidos a su programa Corona tu Mente y Corona tus Emociones. Con sus amigos y servidores, Kessy Castillo y José Carlos. ¿Cómo están? ¡Qué gusto! La vida de colores, la vida llena de lo que es lo más hermoso que es poder tener diferentes perspectivas, panoramas de una misma cosa. Kessy, ¿cómo la estás pasando esta semana? Fantástico, José Carlos. Muchas gracias. El poder de los colores, este es un tema fascinante porque así como vemos la gama de la luz del sol que se descompone en un arco iris y cada uno de los colores cuando entra en contacto con nosotros, con nuestro campo de energía, con nuestro humor, nuestro estado de ánimo, cómo nos altera para bien o para mal, Kessy. Así es, José Carlos. ¿Qué es el color para ti? El color para mí es la representación de darle vida a cualquier situación. Me acuerdo cuando estaba la televisión en blanco y negro y cuando el ingeniero Camarena, mexicano, González Camarena, descubre y da la luz la televisión a color. Bueno, fue un salto impactante. Y ahora ver las televisiones con 8K, por ejemplo, y determinar las diferentes tonalidades con esa claridad hace que el cerebro reciba estímulos que lo inviten a una gestación más creativa. El color, por tanto, para mí es clave fundamental para desarrollar más capacidad creativa y de sanación. Y es que fíjate que los colores, cada uno tiene una vibración distinta. Y los colores lo que te ayudan es a descubrir cómo es tu personalidad. Piensa en tu color favorito. Y mientras te voy diciendo que el color es una impresión que los rayos de luz ponen o reflejan en un artículo, en una cosa, en un producto y se refleja en tu retina. Y tu retina lo transmite como color rosa, color azul, color violeta. Es la refracción de la luz. Lo que la luz refleja, ese es el color que nosotros vemos. Pero los colores tienen sensaciones, tienen vibraciones que te dan a ti sensaciones de bienestar, de malestar o incluso han quedado grabadas esas vibraciones en tu mente. Y que cuando ves el color negro, por ejemplo, te acuerdas del entierro del tío al que querías mucho y te da mucha tristeza. Si tu color favorito es el rojo, vamos a ver qué tipo de personalidad tienes. ¿Qué color es tu color favorito, José Carlos? Híjole, pues ahorita con lo que dijiste. No, yo antes era para mí el color azul, era uno de mis colores favoritos. Actualmente me gusta mucho el color oro, el color dorado, me llama muchísimo la atención. Y disfruto el color negro también y sus combinaciones. Ok, el color azul es de personas muy reflexivas, muy mentales, muy inteligentes. Bueno, me quedo con el azul. Personas que recapacitan, que les gusta intentar aventurarse, que les gusta lo serio, pero no tan serio. Les gustan las bromas, les gusta tener compromiso, pero cuando se pueden zafar, se zafan. Les gusta lo que es la calidez, disfrutar de cosas buenas, no tanto como en el rojo o el naranja, pero sí el azul, le gustan las cosas buenas y divertidas. Los colores azules te traen muchísimas nostalgias. Eres una persona que se acuerda mucho de lo que pasó, pero ya no le da importancia. También el azul es de personas muy, muy mentales. Por eso te dedicas a lo que te dedicas, José Carlos, a la hipnosis, a trabajar con la mente. Y eso empezó, me dices, que desde hace tiempo. Hasta le iba el equipo de Cruz Azul, que es el color azul. Muy bien, entonces el color azul para ti, y de hecho tu chamarra, tu sudadera es azul. Ahora, este color lo que hace es quita el hambre, tú eres delgado, si tu color favorito es el azul, el verde y el azul, sobre todo el azul, quita el hambre. Si tú quieres no comer y estás a dieta, no, ponte tus manteles azules en tu cocina, pon la cocina de azul, trapos azules, para que tu mente empiece a asociar falta de comida, o sea, no falta de comida, sino falta de apetito, y que te sacies más rápidamente. El color dorado, José Carlos, por otro lado, es de sabiduría, de entereza, de cambios fuertes, de cambios significativos. ¿Has tenido algún cambio fuerte en tu persona, en tus hábitos, en tu casa, o algo así? Sí, normalmente tengo estos diferentes cambios de adecuaciones para ir mejorando en mi calidad de vida, si son momentos importantes, les hago caso cuando se presentan, o cuando tengo que tomar decisiones y voy tras lo que sigue. El dorado es una combinación de café, ocres, como colores cobre, con amarillo, con naranja, se forma así el dorado. Y si vemos por un lado, el café es de gente aterrizada, de gente práctica, de gente que está con los pies en la tierra, pero suele soñar mucho. Y el naranja y el rojo son la pasión, lo agresivo, el empuje, yo quiero hacerlo. Entonces, ahí estás cimentando y combinando lo que es el café, lo fuerte, lo aterrizado, lo firme, con lo soñador, con la fuerza, con la vitalidad, con la entereza. ¿Cómo describes tu personalidad? ¿Tiene que ver con esto que estoy hablando? Sí, totalmente, tal cual. Te decía que estaba en azul, desde niño le iba al equipo de Cruz Azul, desde los cuatro años, después ya platicaré por qué cambié, aunque en el fondo está la huella azul todavía. Ok. Bien, estamos llegando, es interesantísimo el color, ¿cuál es tu color favorito? ¿Por qué te gustan los colores, la influencia que tiene? Los estudios que yo hago, José Carlos, de saber tus colores favoritos y qué colores, por ejemplo, en el Feng Shui o Feng Shui, los colores tienen un significado muy profundo en tu casa. Por ejemplo, pintar tu puerta de rojo, dicen que prepares tus arcas porque te va a llenar muchísimo dinero. Ahí con esto nos quedamos ahorita, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y me quedo con esa reflexión. ¿Por qué en el argot cotidiano se dice, esa de rojo? ¡Regresamos! Pandemias, miedos, adicciones, sufrimientos, coronavirus. Tenemos tanta información desastrosa que nos limita y que nos hace sentir minusvalía que es importante poder hacer que nuestra mente subconsciente libere todo eso que estorba. Quítate fobias, miedos, adicciones, temores, inseguridades. Mejora tus relaciones de pareja, laborales, familiares. Conéctate con la prosperidad, con la abundancia. Aprende otros idiomas, ten mejor atención, concentración, memoria. Todo eso es posible con mis sesiones de neurohipnosis. Pero ahora no te preocupes por tener que salir, por tener que estar en convivencia con los demás y te va a afectar el coronavirus. Desde la comunidad de tu hogar, toma mis consultas vía redes sociales y cambia tu vida. Skype, Messenger, Whatsapp, como tú quieras. Transformate y afronte el presente con una mente brillante. Regresamos a su programa, Corona tu mente. Y Corona tus emociones. Al hablar de los colores con este acervo de conocimiento que nos compartes, que yo al final decía porque se presta mucho de repente para los dichos, los refranes, los albures. Estoy entre azul y buenas noches. Fíjate que me vino a la mente... La de que amarillo se viste, en su hermosura confía, o de sinvergüenza se pasa. Ok. El que quiere azul celeste... Que le cueste. Me acordé de la canción, ¿de qué color es la piel de Dios? Roja, amarilla, blanca. ¿Qué es? Roja, amarilla y blanca es algo así. Todos son iguales a los ojos de Dios. Y me vino este tema, tocando el punto de los colores. Por lo importante que tiene que ver la frecuencia, como tú mencionabas, de cada uno de ellos, y el impacto en áreas de la sanación, eran en aras de una mejor creatividad, una mejor emocionalidad, gracias a la luz y a los diferentes matices de colores. Pero escríbanos qué color les gusta. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Y nos estarás compartiendo, Ketzi, y abriremos otro bloque, otro programa, porque esto nos da para mucho. Y tengo muchas preguntas que hacerte sobre justamente estos mecanismos de cómo conforman nuestra personalidad en base a los colores que nos gustan. Y cómo también, cuando estamos cambiando el gusto por los colores, también implica que está cambiando nuestra personalidad, que está habiendo madurez o viceversa. Mira, el estudio de los colores es amplísimo, José Carlos, y te voy a explicar porque los colores se usan en la didáctica, se usan en la espiritualidad, se usan en la vestimenta, se usan en la cromoterapia, en las terapias de sanación, se usan en las decoraciones, se usan para buenas energías. Es un uso realmente, es que toda tu vida está pintada de colores. Oye, por ejemplo, ya me hablaste del azul, el dorado y el negro, que también es un color que me gusta. Ok, el negro es, fíjate que es un marca, la parte oscura que tienes, la parte de misterio, de esconder cosas, la parte que no es tan sana, todo tiene, así como nosotros tenemos una parte de luz y una pequeñita parte de oscuridad, los colores tienen su fuerza, su vitalidad, su lenguaje. Y el negro nos habla de muchas cosas. El negro es ambiguo porque te podría yo decir que a la mayoría de las personas les gusta el negro porque se identifican con esa parte del ego, del misterio, del morbo, de un poquito el secretismo, lo serio, lo muy, muy oculto. El negro marca elegancia también, marca discreción, marca todo lo que se refiere a lo que no se ve, lo que no se alcanza a ver a la luz. Entonces tu personalidad marca también esa parte que no estás dejando ver, que estás ocultando y que no quieres que se exponga José Carlos. Pero por ejemplo en ese aspecto podría enmarcarse que los colores que nos gustan, al final entre todos pones a una ecuación para conformar un rasgo de personalidad. Sí, te digo que hay estudios psicológicos sobre los que se marcan tus colores favoritos. Obviamente, por ejemplo, una persona llenita, gordita, va a querer ponerse el negro siempre porque siente que le baja de peso, que en las cámaras, en las fotografías se va a ver más delgada, oculta, que es lo que te decía, cosas ocultas. Pero realmente el negro te dice formalidad, seriedad, a un nivel, una altura en tu psique que tiene cierto nivel de conciencia abierto en el que puedes alcanzar niveles mayores a la mayoría de las personas. El negro siempre se usa, por ejemplo, para cosas como el luto, funerales, sobriedad, seriedad, también marca compromiso, marca responsabilidad. A mí cuando asesoro a personas para trabajar y me dicen es mi cita de trabajo, ¿cómo voy vestida o vestido? El negro siempre ve de color blanco con negro, azul marino con blanco para que des una impresión de una persona profesional seria y comprometida. El color rojo para pedir una entrevista de trabajo es lo peor que puedes hacer porque entonces te van a no tomar en serio, te van a tomar un poco a la ligera, aunque seas muy inteligente. Esta vibración que marca el color es fundamental y es la primera impresión que tú tienes. Y por ejemplo, lo que es el color amarillo marca personas honestas, alegres, pero envidiosas. La envidia es como parte de su reto en su personalidad. A las que les gusta el naranja son personas muy atractivas visualmente, pero tienden a engordar, tienden a estar llenitas, son muy alegres, disfrutan y a veces ni les importa estar llenitas o pasadas de peso. Las personas que les gusta el verde son personas muy creativas, son personas que les gusta el crecimiento espiritual, personal, individual, son personas muy relajadas, que les gusta la naturaleza y fíjate que el color verde, José Carlos, no es tan común que les guste a muchas personas. ¿Tú qué dices? Sí, de hecho yo en mi sistema para bajar de peso y de talla, que es en base a colores, el color verde y el color azul, como tú lo mencionas, son colores que durante este proceso no los utilizamos. Ya voy a explicar el por qué. Y cuando tú asocias un color y lo usas como algo que te conecta, es interesante transmitir tu personalidad. Te iba a hacer una pregunta que sí, y me la contaste por favor al regreso de este bloque. Tú mencionabas, para ir a buscar un trabajo, los colores ideales son estos, no lleves estos colores. Pero qué sucede cuando la personalidad de esa persona no van esos colores, lo que se transmite a los demás. Estamos aquí en tu programa Corona tu Mente. Y corona tus emociones. Y no olvides suscribirte. Giveaway, giveaway. Vamos a tener muchos regalos. Comparte el video, suscríbete. Y si uno de los afortunados al llegar a 10 mil suscriptores, de los premios que vamos a entregarte. Regresamos. La oración es la más poderosa herramienta de la que dispones para acercarte al cielo. Gánate el cielo es un libro de oraciones que te lleva a mantener la paz interior, ya que está hecho con la inspiración angelical de un ser de luz. Un ángel muy especial llamado Cángelo, que quiere ayudarte en todo momento y traerte bendiciones. Cángelo, junto con todos los ángeles luminosos del cielo, son la fuente de inspiración más poderosa que guiarán tu camino a través de estas maravillosas oraciones que tienen como misión que tú te ganes el cielo. Si tienes algo que pedir, si quieres que se logre algo o quieres agradecer al Creador, hazlo por medio de la oración. Estas oraciones son para decir, rezar o leer en situaciones comunes y cotidianas de la vida. Rezar o leer cada oración es entrar a una frecuencia de vibración muy alta, porque las palabras utilizadas tienen ligereza en su energía y es la adecuada para limpiar y liberar esa energía por la que cada oración te brinda confort espiritual. La oración te acerca a ganarte el cielo, ya que te abre el entendimiento y aumenta tu sabiduría, porque si no obtienes lo que tanto deseas, tu luz interior sabrá que no es correcto para tu avance espiritual y que la solución del cielo es perfecta y correcta para ti. Tal vez venga algo mejor o no es el momento propicio para lo que quieras. La oración va de la mano de la fe y Dios solo quiere decirte, gánate el cielo. Adquiere este libro en librerías Gandhi, librerías Yug, Sanborns y Amazon. Regresamos a su programa Corona Tu Mente y Corona Tus Emociones. Estamos hablando de un tema fascinante, el poder de los colores. Fíjate José Carlos que yo tengo un material que saqué a la venta que se llama El Poder de los Siete Días en donde yo hablo de que cada día de la semana puedes vestirte del color del planeta o del astro que rige ese día y es maravilloso porque no es que sea tu personalidad. A ti te puede gustar el azul, el verde, el rojo y eso me marca a mí cómo eres tú en energía. También podemos ver el estudio cuántico de Laura, tus colores y básicamente ver cómo estás tú en tu vida dependiendo de los colores, lo que estás pasando. Hay muchas personas que llegan con un aura muy café y yo les digo, estás haciendo cambios en tu vida. Te cambiaste de casa, de algo cambio. No, me estoy cambiando de trabajo. Y sí, entonces tu energía habla con colores y no necesariamente tienes que ser muy seria para vestirte de negro. Si tú vas a una cita de color negro, blanco, azul marino, blanco, azul en algún tono un poquito más claro, verde en algún tono oscuro, verde oliva, esos son colores que dan seriedad y es la impresión que le quieres causar al que te va a entrevistar. No quiere decir que seas hipócrita y que si a ti te gusta ser dicharachero, dicharachera, muy jovial, jocoso y te gusta el rojo para todo, no vayas a conseguir un trabajo de color rojo porque no te van a tomar en serio. Van a decir, sabes que no, todavía hay ciertas señales que se dan con los colores. Yo a un antro me voy a vestir de rojo y para protegerme de todas las energías me voy a vestir de negro. Aunque guarda mucho ese color, guarda el calor, guarda energías, pero me voy a vestir de un color más provocativo, de morado, de naranja, que llame la atención a los hombres. Entonces, los hombres están muy condicionados a lo visual porque el hombre se va a lo físico, al pecho de la mujer, a las pompis de la mujer, a las piernas, a las formas, a las curvas y la mujer es un poco, si es muy visual, pero ella ve los colores para ver la sincronía, la armonía. Ay, sabes que se viste como caja fuerte, trae verde, azul, amarillo y rojo, o sea, qué combinaciones. Entonces, eso ayuda, por ejemplo, si vas a una cita de amor, vístete apasionadamente de rojo, vístete de morado, que ensalza y enaltece todas las sensaciones en el hombre. No te vistas de rosita, porque, pues, qué pasión puedes provocar con ese color rosita. ¡Ternurita! ¡Ternurita! Oye, pero espérame, perdón. Te preguntaba, al irnos al corte pasado. Sí. Y ya nos estás respondiendo ahorita lo importante de que tú te adecúes porque a través de la vista es como conformamos una primera imagen, por lo que atraemos cognitivamente puesto lo que representa el color. Y dicen que a través de la vista... Nace el amor. En este triángulo, por ejemplo, que yo te compartí, que a mí me gusta el azul, el dorado, el color negro, si nosotros vemos los matices que podemos tener, porque yo no siempre me he visto de esos mismos colores, y de repente me da el gusto por decirme de otro color, o que en el fondo es como que lo que más te llama. ¿Cómo yo puedo hacer ajustes en mi psique o psicológicos? Y esto se refleje en el cambio del gusto del color, porque es algo también que yo he visto como mutaciones. Y conforme vas cambiando, y me gusta mucho el color blanco, me gusta mucho el color blanco. Y te ves bien de color blanco. Antes lo usaba yo mucho. Te ves bien de color blanco. Usaba mucho el color blanco. Pero vas teniendo como que esos procesos, esos matices, y de repente ya vas retomando ciertos colores, o dejando algunos otros, o de repente se volvieron como una moda. En esta perspectiva, nosotros podemos trabajar en la psique de las personas para ayudar a que la representación cotidianamente, ciertos colores, como por ejemplo, me gusta mucho el rojo porque soy muy agresivo. Sí, podemos hacer lo contrario. El verde contrarresta el rojo, incluso el maquillaje. El maquillaje, los puntos rojos que te salen, los contrarrestas con un corrector verde, por ejemplo, o azuloso, dependiendo de lo que quieras tapar. Los colores, lo ideal es que te vistas de todos los colores, que no les tengas miedo a ninguno de ellos. Y por moda, o por practicidad, o porque yo sé que hay un motivo comercial en vestirte de negro como tú lo haces, para tus cursos, para todo eso, sé que es por trabajo. Pero tu guardarropa se convirtió en aburrido, se convirtió en igualito todo, y se convirtió en algo que no, en tu vida personal no lo debes de implementar. Esto es como el uniforme que te debe caracterizar para salir a dar tus clases, tus cursos. Está bien, pero que eso no marque tu personalidad. Entonces es súper importante que nos vistamos de todos los colores. Yo, por ejemplo, puedo usar el morado, el naranja, el rojo, el azul, el negro. En la sintonía de colores, si por ejemplo vamos a tener una grabación, y vamos a hacer cinco programas, ocho programas, diez programas, escojo una gama de colores por mi maquillaje, por cuestiones prácticas. Entonces escojo, sabes que hoy voy a vestirme en tonalidades rosadas o rosas, perfecto. O ahora en púrpuras, morados, lilas, porque mi maquillaje va así y no me puedo estar cambiando el tono de la sombra, etcétera. Entonces si escojo negros, bueno, pues todo va a ir en negro, con azul negro, con rojo negro, con blanco negro, con café, digo, con rosa, etcétera. Y si ocupo colores dorados, ocres, pero es por practicidad. Entonces lo más importante es que tú proyectes el papel que vas a desempeñar en ese momento. Si vas a desempeñar un papel de enamorada, de amante, de romántica, bueno, busca colores fuertes. Pero no le pongas a un niño que es inquieto, agresivo, peleonero, muy hablador y de todo está, pues, intranquilo. Un color rojo, naranja, porque lo activas. Ponle colores verdes, azules, en todas sus tonalidades. Y a un niño callado, silencioso, que no come, ponle colores rojos, amarillos, verdes, esmeralda, cosas que realmente aviven. Un color te puede hacer sentir triste por su vibración al reflejarse con la luz o te puede hacer sentir muy coqueta, muy coqueto, o te puede hacer sentir muy, muy alegre, etcétera. Entonces, los colores, José Carlos, tienen mucho que ver. Cuando tú abres tu clóset y ves y dices, hoy, ¿qué me pongo? Y te pusiste de rosa, quiere decir que ese día amaneciste con mucha gentileza, con mucha bondad, con mucha amabilidad, con mucho bienestar, con generosidad, es un color que demuestra amistad sincera, que quieres la verdad. ¿Pero qué pasa cuando, como hombre, sales vestido de rosa? Hay muchos, muchos, hombres que se visten de rosa y no por eso tienen tendencias a otros gustos, que son muy respetables. Pero ahora ya la moda está cambiando y los hombres se pueden vestir de rosa. A mí en lo personal no me gusta, no es algo que yo haya vestido a mi hijo de rosa. Sin embargo, lo respeto y veo que muchos en la moda se visten de amarillo, huevo, fosforescente, se visten de verde perico, se visten de rosita y hay de rosas a rosas. Puede ser un rosa salmón que no llegue al rosa, rosa pinky, así, y que pueda ser un color agradable. No me lleva a pinky y cerebro. Así es. José Carlos, y para la terapia, hay que hablar de eso. Espérame tantito, se nos está acabando el programa, entonces vamos a dar una segunda parte. Ok. Continuamos con este tema en el próximo programa, la próxima semana, no te lo pierdas. Que se suscriban y que nos pongan su color favorito. Para que hables acerca de ello. Sí, sí, sí. Y que nos pongan sus comentarios. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho. Compártanlo, compártanlo, por favor, crezcamos nuestra comunidad y recordemos que para tener una mente genial hay que cambiar la forma de pensar. Hasta la próxima. ¡Gracias!